A veces me preguntan, ¿dónde puedo encontrar un taco bien perro? Bueno, los traigo aquí a South Central a Taco Perro. El taco empieza por una buena tortilla, y esa tortilla la hace mi mamá, y la traemos de Tijuana cada semana. ¿Y qué es lo que lleva adentro? Pues le ponemos queso derritido, ranchera hecha a la leña, frijoles, abacate, salsa, salsa de chipotle, sube y cilantro, chiles asados, mucho amor y cariño. Es un honor presentarles a Taco Perro en South Central. Si anda buscando un taco bien perro, este es el lugar. Tortilla de harina hecha a mano, con queso, carne asada en leña, frijoles, cebolla morada, salsa, salsa de chipotle, y que no falte su guacamole. Los resultados, un taco bien perro. Una explosión de sabores en cada mordida. Sin duda, uno de los mejores tacos que he probado. Están riquísimos. Yo estoy aquí en el Taco Perro. Algunos buenos tacos, ven a comprar los tacos. Queremos agradecerles a todos los que nos han apoyado, y a los que no, pues, que nos den una oportunidad de servirles. Les garantizamos que este va a ser el mejor taco que van a probar. Muchas gracias. Taco Perro en South Central, UR, Mexi Papa, aprobado. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!